¿Qué hubo la infelicidad? ¿Cuántos mensajes yo te encontré en tu celular? ¿Mensajes? ¿Cuántos mensajes te encontré en tu celular? ¿Cuántos mensajes te encontré en tu celular? Desde que tú iniciaste, yo, yo también, yo no digo que soy perfecto, Milagros, yo no digo que soy perfecto. Desde que tú iniciaste, yo también te la hice. Yo también te la hice. ¿Te encontré mensajes que pusidas? Yo te digo en la frente, yo sí te la hice también. ¿Por qué? Porque lamentablemente tú me iniciaste. Bueno, pero a ver, al empezar, ¿con quién te fue infiel, Milagros? Encontré supuestamente, era el señor del internet. ¿Ya? Era el señor del internet, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú misma? Habla. Era el señor del internet y yo encontré unos mensajes, de verdad, que son unas cosas privadas. ¿Puede ser mensajes todos posibles? Entonces, ella me dijo, no, que era su amiga. Ella le había prestado su cuenta para que hable su amiga. Yo te di un mensaje, ya. Yo le dije, bueno, a la cual te dije, anda a mi amiga y pregúntale. A esa persona, yo le dije, solucioname ese problema, pero nunca lo solucionó. ¿Le fuiste infiel con este hombre, sí o no, con el que está hablando? No, no. No, entonces, ¿y dónde pasa eso entonces? ¿Mónica, yo la encontré con Mónica? Mónica es la cual pareja, ¿verdad? Es la cual pareja que tengo. Es cuando yo ya terminé la relación con ella. A ver, no, 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 no. ¿Qué crees, Mónica? Una vez por todas. Bienvenida, Mónica, adelante, por favor, ella también ha venido. A ver, tú me estás diciendo, él está diciendo, si Milagros me fue infiel, sí, es cierto, pero yo también se la hice a la Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por venir, siéntate, por favor. Mónica, ¿fuiste tú la amante de Jerry cuando ellos dos estaban juntos o no? ¿Tú llegas después a la vida de Jerry? No, no, Andrea, no me considero haber sido la amante porque yo en su debido momento... Mira, Mónica, yo hablé contigo y yo tengo pruebas porque él mismo me lo aclara a mí y me dice, él se separó de mí y ¿sabes por qué? Lo mostré a esa prueba a producción mismo. A ver, el día que tú, él se fue a Guaraz a visitar a su papá... Tú me hablaste a mí, ¿te acuerdas? Ya, mira, mira, tú fija la primera en hablarme y yo te pregunté, tú sigue y me dijiste... Sí, ¿por qué te fui a buscar? ¿Por qué te mandé mensaje? ¿sabes qué? Porque él estaba comprometido conmigo casi ocho años, yo ya estaba comprometida con él, recién comenzaba mi relación con él. Él se fue cuando mi hijo tenía tres meses, él se puso tres meses, yo no me abaso eso, yo me abaso la prueba. Yo te pregunté a ti y tú me dijiste, él vino a Guaraz a buscarme, a pedirme el matrimonio. Él se ha separado de mí, eso fue lo que me dijiste, Zona. No, estaba separado de mí, Mónica. Pero eso es lo que fue tu palabra tuyo, tuyo mismo y existen sus mensajes. El anillo, Mónica, el anillo, ¿dónde está? Con eso te pregunto, te pregunto, porque fue tu palabra, tú mismo te estás contando. ¿A quién pidió con anillo? ¿A ti o a ti? No estoy entendiendo nada. La verdad es que ambos tuvimos a mí. Pero vamos a calmarnos y hablamos una por una. A ver, Mónica y Milagros, Mónica y Milagros, les pido a las dos que por favor nos comuniquemos, pero que primero hable una, luego responde la otra, porque si hablamos todos al mismo tiempo no nos vamos a entender. Quiero saber algo, ¿cuándo terminan ustedes dos? ¿Cuándo terminas con Jerry? Yo fui a Guaraz con mi hijo, tenía tres meses de nacido. ¿Pero cuándo fue? Cuéntame, ¿en qué mes? Hace un año. ¿Hace un año en qué mes? ¿Te acuerdas? Práximamente en el... mi hijo nací en agosto. ¿Ya? ¿Cuándo? Casi diciembre. ¿En casi diciembre? Sí. ¿Desde cuándo están ustedes dos, Mónica? ¿Desde cuándo estás con Jerry? Yo, así de enamorados nosotros, en el mes de diciembre nos hicimos enamorados, pero él llega a venir allá a Guaraz. Ya, espérate, se hicieron, se convirtieron en enamorados. Enamorados. ¿Y salientes desde cuándo eran? Porque nosotros hemos sido amigos desde el 2018. Pero ya, a ver, dame un minuto. Estuve un minuto. Dame un minuto. Siempre los respete, nunca los metí. Cuando una persona empieza una relación, como tú me dices, en diciembre se convierten en enamorados, es porque ya, pues, no sé, desde noviembre, septiembre, octubre, ya están en coqueteos. No, no, André. Pero ya hay una... es que no es de la noche a la mañana, hoy día resulta que me enamoré de ti. No, no, André. No, pues, hay una previa. Como yo digo, para... cada quien tiene su punto de vista, a mi punto de vista mío... ¿Desde cuándo te comenzó a gustar ya? Es muy distinto. ¿Desde cuándo? Nosotros, fue un mutuo acuerdo con él para nosotros, este... maduramente. Juntarnos. En diciembre. Y nosotros en diciembre primero, este, probamos con el tiempo que nosotros hemos estado de amigos. Nosotros te dicen, somos muy buenos, coordinamos muy bien. Él me decía que tenía problemas y, este, ya no se encontraba con la persona. Claro, pero a ver... Yo hablaba como amigos... ¿Y tú no sabías que vivía en mi casa? ¿Tú no sabías que vivíamos en la casa de mi mamá? Yo no le conocía, yo a él le conocía virtualmente. Yo no me encontraba aquí en Lima. Antes de meterse con un hombre comprometido, sabía que vivía conmigo. Yo vivía en Guaraz y tú mismo lo has dicho. ¿Tenía que, cómo se llama? A averiguar muy bien. No, pero, ¿cómo voy a averiguar si yo estaba en Guaraz? Entonces te metiste que en una relación casi de nueve años. Fue una relación virtual. Yo no lo conocía a él. Entonces, destruiste su hogar. Mamita, destruiste su hogar. A ver, a ver, yo sí quiero decirte algo, Milagro. Sí entiendo la indignación que pueda sentir en este momento, pero lo cierto es que el que destruye el hogar en este caso es Jerry. Porque Jerry tenía un compromiso contigo de amor, ¿verdad? De lealtad. Pero a él, al parecer, no le importó. Comenzó, pues, a chatear, ¿no? A este enamoramiento virtual que ahora se da mucho. Y lo cierto es que en diciembre ustedes empiezan una relación y justo en diciembre ustedes dos terminan. Es evidente que entre ustedes había cierta atracción, pues, no de la nada. No van a ser enamorados, no sé, mágicamente en diciembre. Obviamente, unos días antes, un mes antes, qué sé yo. No, Andrea. Pero, ¿cómo no?